Bueno, pues ahora vamos a hablar de la película Dolor y Dinero, Pain and Gain. Bueno, tenemos que arreglarnos de ver que Michael Bay ha hecho una peliculita distinta, ¿no? Y ha salido del marco de Transformers, ¿no? Porque, bueno, yo lo digo claramente, como habréis podido apreciar en mis reviews de Transformers, pues no me parece muy bien lo que el caballero estaba haciendo, ya es que es un despeporre. Pero bueno, que en 2014 va a estar con otra de Transformers, que se ve que va a cambiar de trama y de personajes y de hostia, bueno. Bueno, él solo lo que hace, le da dinero, ¿no? O sea, el tío no es tonto. Pero bueno, que lo de Transformers 2 ya me pareció denigrante total. Y bueno, pero claro, tristemente, podríamos decirlo así, que mi veneno es que se lo ha buscado, un poco cazurro también, ¿no? Sería quejarse de eso, pero bueno. Se ha ganado el titulito, ¿no? De, ah, el director de Transformers, ¿no? Pero es que es así, es Michael Bay, ¿no? Michael Explosiones y Guarras Bay, ¿no? Es decir, no tiene más. Pero bueno, antes de hacer Transformers, este señor, por si la gente no lo sabía, hacía películas de... hacía películas de más noventeras, ¿no? Y la verdad es que su filmografía no me parece en peliculones, es decir, no hay una película que digas que es diferente, que es innovadora. O sea, el tío hace películas comerciales, ¿no? Depende de qué momento, pues ahora tocaban efectos especiales y robots y ciencia ficción, pues dale caña y antes eran, pues, que si gángster, que si tíos duros, policías, ¿no? Entonces, en la década de los 90 y al principio de los 2000, pues hacía este tipo de películas, ¿no? Y como ya digo, no son grandes películas, pero tienen cosas muy buenas. Dos policías rebeldes no la he visto, no la puedo valorar. La segunda sí, y tiene grandes momentos. Es muy divertida. Will Smith, en esos momentos que era joven, más joven, que le iba más ese papel del guapo gángster de la película, ¿no? O la película de La Roca, también, que tiene muy buenos momentos. Esta podría ser una de sus mejores películas, ¿no? Pero bueno, la de Armagedón, bueno, tiene algunas cosas buenos momentos, ¿no? La de Pearl Harbor también tiene grandes momentos. Pero tristemente, si te paras a mirarlo, este señor va a hacer las películas para que los efectos especiales le hagan los deberes. Y eso me parece que es un poco triste. Es decir, claro, un director sabe lo que quiere, dónde quiere poner la cámara, dirigir al cotarro, pero al fin y al cabo es un poco cómodo, ¿no? Pagarte unos buenos efectos especiales, o hacer que te paguen unos buenos efectos especiales las productoras, para luego decir, oh, mira qué maravilla visual he creado, ¿no? Y tú realmente lo único que has dicho es pedirlo, ¿no? No has animado tú la película ni nada, ¿no? Entonces, bueno, es eso. Que tendrá alguna línea de guión graciosa y tal, vale. Pero a mí no me parece un director deslumbrante de la hostia, ¿no? O sea, a mí me parece que es un lumbreras y que tira de lo blockbuster y de lo comercial, y es eso, el señor blockbuster, y no tiene más. O sea, que no me mata. Malas películas no he hecho siempre, pero bueno, que transforme me parece vergonzoso, en mi opinión. La primera se salvaba un poco, en algunas cosas. Pero ya siguiendo, ya no le veo ni el sentido. Entonces, ahora de repente ha hecho Dolor y Dinero volviendo a estas películas de antes, ¿no? Digamos, volviendo a hacer estas películas más noventeras. Lo cual me parece muy bien, porque Dolor y Dinero me ha parecido, pues, una de sus mejores películas, la verdad. Junto con La Roca, junto con estas, ¿no? O sea, y a mí me gusta más este estilo, en vez de tirar defectos especiales y blockbuster de la... ¡Hostia, coño! Y hacer algo que exprime un poquito más por el guión, por los diálogos, por las situaciones, por lo que le haces tú dar a los actores. Es decir, vamos, es mi humilde opinión, pero bueno, como la gente sigue prefiriendo cegar por los efectos especiales, pues, ala, traeos la mierda que os dan, de verdad. Es que ni me dirijáis la mirada, porque no pienso ya discutirlo más. Por lo tanto, ha vuelto a hacer este cine un poco más de antes. Y bueno, ha cogido a Mark Wahlberg, a Dwayne The Rock Johnson, ¿no? The Rock. Y otras caras conocidas como Ed Harris o Tony Shalhoub. Y bueno, ha hecho una película de ese estilo, ¿no? En plan gangsta y tal. Y bueno, ha cogido la historia real de tres capullos de mierda que eran culturistas, ¿no? De estos en plan vigoréxico. Que cogieron y eran tres cazurros de mierda, salvo el, digamos, el que hace Mark Wahlberg, ¿no? Que era como el líder. Que era más listo, pero era manipulador, ¿no? Era un tío muy observador, muy cabrón. Y bueno, que agarraron a un tío que tenía dinero, lo torturaron, lo interrogaron, para que le transfiriera de manera legal, no le hicieron ilegal lo de torturarle, pero bueno, mediante papeleo, le transfirían su fortuna, ¿no? Y quedárselo todo ellos. Y empezaron, vamos, a vivir a lo grande, los cabrones, hasta que les pillaron. Pero bueno, a ver, aquí ya entra un poco que Michael Bay luego se inventara las cosas y exagerara esto y exagerara lo otro y una cosa es la verdad y una cosa es la mentira, ¿no? Y la verdad es que edulcora bastante la versión original, es decir, la hace más ligerita, no la hace tan seca, no la hace tan bestia. Pero esto no es un error, en mi opinión, porque lo que intenta hacer con la película es hacer una sátira, hacer una burla, hacer una caricatura de los personajes, de la situación, del espíritu, ese noventero, ochentero, American Way of Life, el sueño americano, ¿no? O sea, eso está súper bien. Y le ha salido una película divertida, con buenas escenas de acción y de diálogo. Y bueno, la dirección de actores de Mark Wahlberg, de The Rock, de Anthony Mackie, el negro, ¿no? Muy buenas los papeles que les han dado y cómo los han hecho este trío de tontos. Es decir, eran tres idiotas creyéndose listos, ¿no? Muy bueno. Pero, a ver, aquí lo han satirizado, lo han exagerado, han hecho tonterías con la película. A mí me parece verdaderamente acertado, ¿no? Es decir, si hubiera escogido la historia real, qué gracia hubiera tenido. Hubiera sido una película más de robos, de crimen, de tal, o sea, yo creo que está bien darle un toquecito, de pimienta negra, ¿no? De picorcillo, ¿no? De darle un poco de vidilla a la historia, ¿no? Que ya de por sí podría ser entretenida, pero en vez de dejarlo, como ya digo, una más, una película más, dar tu toque especial. Y esto es lo que ha hecho Michael Bale, que a él le gustan mucho los personajes idiotas y las tonterías, ya se puede ver en las películas anteriores, Transformers y las otras. Pero bueno, aquí les leo bastante bien la combinación, ¿no? Tres tontos cometiendo el crimen, ¿no? Porque son físico-culturistas de estos de mierda y bueno, comentarios así en plan de los musculetas muy buenos, ¿no? Y bueno, secuestran a un pavo que tiene dinero, no es mi multimillonarísimo de estos, pero tiene dinero y sigue, vivía entre gimnasio y gimnasio, alguno ya había estado en la cárcel, pero bueno, lo secuestran, le dan bien duro y se quedan con la pasta, ¿no? Y el otro intentará buscar venganza y contrata a un detective privado, que es Ed Harris, ¿no? Lo contrata el... el show group este y nada, y no tiene más. Y será, pues, unos persiguiendo a otros y cómo hacen la jugada y ya está. Y no tiene más cuento, ¿no? Pero bueno, visualmente la película, pues, evoca eso, ¿no? El cine de los 90, luego también enseña coches típicos de época, las casas, la riqueza, el contraste, ¿no? Cómo lo montan todos. Además es interesante el personaje de Mal Warburg, ¿no? Porque es, como ya digo, un tonto que va de listo, pero además, que no es tan tonto, quiero decir, sino que es un tío bastante interesado, bastante sagaz para lo que le interesa. Y poca cosa más, van a ser las tonterías de unos persiguiendo a otros y tal. No es que la película sea una comedia, pero tiene grandes tonos de humor negro, de sátira, de burla, acertados, divertidos. Claro que hay cosas que me parecen polleces, ¿no? Que son ridículas, como la gordita que está con el negro, en plan, oh, es gracioso porque está gorda, o sea, eso es muy infantil, es muy tonto, es muy de niño pequeño, muy de antes. Esto Michael Bay parece que no acaba de separarse de estas gilipolleces, ¿no? Pero bueno, que son pocas cosas, la verdad, no hay demasiado. Y bueno, que te partes el culo, ¿no? La película divertida, tiene, tiene unos momentos muy cojonudos y yo la recomiendo mucho, es una de las películas que más me ha gustado de Michael Bay, atípica en su filmografía en cierto sentido, ¿no? Y bueno, que ojalá siga haciendo más películitas de esta y menos pocholada blockbuster para subnormales, ¿no? En mi opinión, pero bueno, en fin, que tampoco se separa de esas cosas, ¿no? De tíos duros, de verborrea, cuatro guarras desfilándose, ¿no? En la otra era Megan Fox, aquí es Bar Pati o Paltli o como se llame, es decir, que no le quito mérito a la mujer, tiene una cara de rubia idiota pero del copón, o sea, han escogido bien, pero, o sea, es que no sería, yo no sería capaz de aguantarle la minada cinco segundos a esa mujer en la vida real, yo es que no puedo, pero bueno, que está muy bien la película, yo la recomiendo, la verdad. El final es acertado porque además tampoco oculta lo que ocurrió de verdad, así que yo creo que ha sido justa con la historia real aún haciendo la coña y le ha salido un producto entretenidillo, ¿no? Yo la recomiendo bastante. Gracias. 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 Gracias.